¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues bueno, que por aquí traiéndoles un nuevo video en esta ocasión de Halo 5 y pues bueno, por ahí en su modo infección aquí tenemos un excelente escondite para sobrevivir en el mapa de Backwood pues bueno, por aquí ahorita van a ver donde estoy yo por ahí ya de este en el lugar escondido y van a ver que pues bueno, por ahí es un lugar de muy difícil acceso para que por ahí los zombies o los infectados, pues bueno, por ahí puedan hacerse de ustedes así es que, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ahorita les explicaré cómo como ven por ahí, pues bueno, yo soy el último hombre en pie porque obviamente ahí es muy difícil que accesen a ti, aparte de que es difícil que te vean, como ven por ahí ellos van por otro lado porque no saben exactamente ni dónde estoy y pues bueno por ahí ya me encuentro y ya los empiezo a matar aunque por ahí, pues bueno, al final me terminan matando, pero pues bueno es porque por ahí creo que me atarugueo un poco y no le pude dar a ese zombie, como ven por ahí le fallé lo que es el disparo y pues bueno, por eso fue por lo que por ahí me mató ese canijo zombie pero bueno, por aquí les voy a decir cómo se le hace para llegar hasta ese lugar que hasta ahora, pues bueno creo que es el mejor lugar por ahí para esconderse y sobrevivir en este modo infección aquí en Halo 5 y pues bueno como ven, pues bueno, por ahí lo que tenemos que hacer es rodear la casita y ahí hay una especie como de piedra entonces lo que hacemos cuando llegamos ahí es aventarnos con el impulso hacia enfrente y tocando exactamente la piedra saltamos eso hará que nos lance un poco más arriba de lo que normalmente brinca un Spartan después de eso ya estando en el aire utilizas como si fuera a hacer golpe de suelo y entonces eso va a hacer que pues bueno por ahí de este saltes un poco más y te quedes en la parte de arriba de la casa como ven ahí está, pues bueno ya por ahí nos quedamos en la parte de afuera como les digo es saltando sobre la piedra o más bien antes de llegar a la piedra por ahí que está al lado de la casa pues bueno lo que tenemos que hacer es lanzarnos con el impulso después brincamos y ya cuando hayamos brincado lo suficiente pues bueno por ahí utilizamos como si fuéramos a hacer el golpe de suelo y eso nos lanzará un poco más arriba y nos sacará por ahí de la parte normal del mapa y pues bueno por aquí les dejo lo que es la repetición en tercera persona para que sepan cómo hacerlo y pues bueno por ahí ustedes también la apliquen y sean los sobrevivientes en este mapa miren como ven ya estoy por ahí en la parte de arriba ahí les muestro todos los ángulos para que ustedes puedan ver que si ustedes son los zombies pues bueno es muy difícil que los puedan ver por ahí porque aparte lo que es el árbol pues bueno por ahí tapa lo que es la visibilidad y para acceder a ellos pues bueno tienes que brincar pero pues así quedas un poco indefenso siendo ya el infectado así es que ese es un excelente excelente lugar para por ahí les digo quedarse y sobrevivir ahí está y pues bueno aquí ya les pongo la repetición donde mato por ahí a lo que son los monos espero que les sirva a ustedes yo los dejo por aquí ya con la parte final del video les agradezco por ahí sus comentarios y sus likes y nos estamos viendo hasta pronto cuídense mucho gracias y adiós y